Entonces vamos a comenzar, chiquillos y chiquillas, qué entretenido verlos hoy día y qué rico que están ahí dispuestos con sus materiales, con todo, listo para que comencemos. Mi nombre es Andrea Macarena, pero me gusta que me digan Maca, por eso mi pantalla dice Maca, ¿ya? Así que si ustedes quieren hablarme, me dicen Maca, Maca, y ahí yo les voy a contestar todas sus dudas, ¿ya? Tienen todos los materiales, así que vamos a comenzar de inmediato, denme un segundito que me está cargando la presentación, acuérdense que este es un taller de Biblioteca Viva, ya este es el tercer taller, ya queda solo uno para terminar este ciclo de talleres. Ya, así que vamos a comenzar con la presentación que yo les preparé para que podamos ver todos y todas de qué se trata el DecoPatch, qué es lo que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Voy a compartir aquí la pantalla para que podamos ver. Ustedes me tienen que decir si ven la pantalla. ¿Se ve? Ya, a mí me está cargando, así que denme un segundito. Está en negro todavía, Maca. Está en negro, ya. Además, chiquillos, aprovechamos de recordarles que mientras la Maca esté presentando, vamos a mantener los micrófonos en silencio. Después la Maca va a abrir la opinión, ¿ya? Ya, chiquillos. Eso. Ya, aquí entonces está la presentación del Club Peque Artistas que hoy día pertenece a la sesión de DecoPatch. Entonces, vamos a repetir los materiales, servilletas con diseño, caja reciclada o podía ser un tarro también, dos pinceles gruesos, tempera blanca, cola fría y tijeras. Ya, ¿qué es el DecoPatch? Se preguntan ustedes. El DecoPatch es una técnica manual decorativa en la que se emplean las servilletas, papeles impresos o telas que van pegadas sobre una madera, una cerámica, una caja, una lata. En este caso, yo hoy día voy a ocupar esta caja, ¿ya? Ese es el DecoPatch. Aquí yo les dejé algunos ejemplos, miran, pueden hacer un frasco de café, acá arriba están los materiales, miren esa cuchara de palo con puros pedacitos de servilleta y acá estos tarros de la fruta que a veces nos queda y la, por cierto, casi siempre la botamos a la basura, así que ahora entonces manos a la obra. ¿Qué les parece? ¿Se ve fácil? Sí. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Se ve fácil? Ya, genial. Entonces, a ver, muéstrenme, dígame. ¿Cualquier objeto que se pueda hacer? Claro, puede ser una caja. ¿Tienes las servilletas, Antonio? Sí, las tengo, tengo las tijeras, dos lápices gruesos, la temperatura de acá, la temperatura de acá. Ya, perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que nuestra caja, a ver, muéstrenme lo que tienen, si tienen un tarro, si tienen una caja, ¿qué es lo que tienen? Una caja de té veo por ahí, más fácil todavía. Ya. Lo que vamos a hacer es pintarla. Lo primero, primero, primero. Ya, vamos a pintarla con uno, vamos a tomar uno de nuestros pinceles y la vamos a pintar de color blanco. ¿Ya? ¿Por qué la vamos a pintar de color blanco? Para que si tiene algún diseño, tiene esta, por ejemplo, tenía letras y ya no se ven. Y si yo pego mi servilleta sin pintarla, las letras que tiene la caja se van a pasar hacia el otro lado. Ya, chiquillos y chiquillas, entonces por eso vamos a pintarla de color blanco. Disculpe, disculpe. ¿Sí? Estaba, no estaba acá junto a Antonio. ¿Me podría repetir, por favor? La caja la tiene que pintar de color blanco, con la témpera. Nada más que eso. Por ahora nada más que eso. Ya, así que la vamos a ir pintando. De color blanco. Si alguien tiene alguna caja que sea muy grande, solo vamos a pintar la parte de arriba y la parte del costado de frente, ¿ya? Porque si no se seca, podríamos estar aquí. Pero hoy día hace mucho calor y mi caja no se demoró absolutamente nada en secarse. Así que, o pueden ir pintando y soplando. Muy bien, chiquillos y chiquillas. Van muy bien. Ya, chiquillos, ¿cómo van? ¿Terminaron de pintar? Ya, la Connie me hace con el dedito para arriba. ¿Quién más? Antonio. La Trini terminó. Bien. Gracias, Trini. Bien, ya. Entonces vamos a avanzar. Bien, Ale, bien. Para que se nos seque un poquito, entre todos vamos a mostrar, para que todos veamos cuáles son las servilletas que eligieron. A ver. Les voy a mostrar yo las mías primero. Tengo esta. Que tiene florcitas. Tengo estas. Que tiene hojas. Y tengo otra que tiene libélulas. ¿Ya? A ver, muéstrame las suyas. Bien. Bien. Uy, qué lindas las servilletas que eligieron. Preciosas. Qué linda la de la Isidora. Uy, la de la Trini. Muchas casitas. Qué linda. La de la Ale. ¿Qué dice Ale? Dice algo, ¿no? Happy. Ah, bien. A ver, Connie, la tuya no la vi. No la alcancé a ver. Qué linda. Qué linda. Antonio y las tuyas, a ver. Ah, son blancas. No importa. Puedes usar también una revista, un diario. Recortar las letras. La Sofi también tiene una con diseño ahí, muy bonita. Súper. Ya, entonces. Es muy importante esta parte, así que tienen que poner mucha atención. Estas servilletas que tienen diseño, atención, atención, tienen capas. Tienen otras servilletas pegaditas a la servilleta, si se dan cuenta y la tocan. Si la tocan bien, se van a dar cuenta de que tiene capas. Vamos a sacar una capa de esa servilleta con mucho cuidado. Vamos a sacarla completamente. La que vamos a usar, ¿ya? Vamos a sacar una capa con cuidado. Incluso a mí me cuesta, así que con mucho cuidado. Connie, tócala. Si la sientes gruesa y la haces así, puede que se abra. Si uno la abre por entremedio. Miren, hay una pantalla que dice Maca, que si le hacen doble clic, van a ver mis manos. ¿Pudieron hacerlo? Ya, la Ale ya le sacó una capa. ¿Se fijaron como chiquillas? Aquí encontré la mía. Miren. Me voy a acercar. Acá, si es que no le hicieron doble clic, a la pantalla. Mira. Y se empieza a salir un papel. ¡Bien, Connie! Un papel de la servilleta. Le sacamos una capa entonces. Y esta capa ya no nos sirve. La que queda con el color blanco ya no nos sirve. La guardan para que la usen para limpiar. Y para que no la botemos. Y la reutilicemos. ¿Ya? La vamos a guardar. Entonces lo que nos queda ahora es dos capas de nuestro diseño. Porque tienen tres. Ya nos quedan dos. ¿Ya? Ya. Entonces, si está húmedo, lo pueden mover, agitar, para que se seque. Hace suficiente calor para que se seque altero. El mío se secó inmediatamente cuando lo pinté. Lo que lo hice hace muy poquito rato. Y vamos a ocupar otro pincel. No el mismo que usamos para pintar. Para que no nos vaya a manchar con pintura. En la servilleta. Lo vamos a ocupar otro. Entonces, ahora les voy a explicar lo que vamos a hacer. Con mucho cuidado. Tengo la cola fría. ¿Ya? Y vamos a poner cola fría sobre la superficie que vamos a poner la servilleta. Pueden ir mirando. Acuérdense de la pantalla que dice Maca porque tengo esto acá arriba. Entonces se ve donde yo estoy trabajando en la caja. ¿Ya? Entonces. Vamos a poner. ¿Se le secó a todos o no? ¿O le falta? A la Connie no. Mi mamá me la está secando con el secador de pelo. Ah, ya. La Trini se la está secando. Ya, súper. Coni. Coni. Con el secador. Sí, te espero. Bacán. Así vamos avanzando todos al mismo tiempo. Pero profesor, profesor, que le voy a decir algo a mi mamá. No hay problema. Ahora viene la parte más difícil. No la más fácil. Tenemos el mismo pegamento. Tenemos el mismo pegamento, ¿verdad? Chócala. Chócala. Porque esta es la parte que más tienen que poner atención y cuidado. ¿Ya? Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la servilleta se va a humedecer con la cola fría y se puede romper. Y ahí nos va a quedar más o menos nomás. Pero de todas maneras nos va a quedar bonito. ¿Ya? Solo que se va a pasar a estropear si lo hacemos con mucha fuerza. Esta parte es delicada y con cuidado. ¿Ya? Vamos a esperar que la Connie y la Trini terminen. Terminó la Trini porque me puso unas manitos ahí. ¿Cierto? Ya, genial. Entonces solo esperamos a la Connie. Por mientras vayan eligiendo cuál, si es que tienen más de una servilleta, ¿cuál van a usar? ¿Ya? Yo voy a usar la que tiene hojas verdes. Porque es la que más me gusta. Ah, entonces mientras la Connie seca, yo les voy a mostrar lo que yo he hecho con esta servilleta. Acá atrás, mío, tengo esta figura de yeso que yo hice con servilleta. O sea, la pinté y la hice con servilleta aquí. Tiene servilleta acá abajo. Y acá atrás, este mandala también es de una servilleta. Y así me quedó. ¿Ven? Luego, con un tarro como el que tienen por ahí ustedes, hice con la misma servilleta de... Lo ocupé para un chorero. ¿Sí? Sí. Digan. Tus creaciones tan hermosas, tan bellas. Gracias, Antonio. Muchas gracias. De nada, es que son muy hermosas. Gracias. Miren este lapicero con un tarro y con servilleta. Y acá, reutilicé esto de las latas chiquititas. Esta de las latas pequeñas, también tiene un mandala por ahí. Y lo ocupé para dejar mis wachitape y mis clips. ¿Qué les parece? Y acá, esta es una cajita donde me habían regalado algo. Y también la usé y le puse servilleta para guardar mis plumones. ¿Ven? Y así botamos menos basura. Pueden hacer muchas, muchas cosas con servilleta. Tengo otro macetero, pero lo tengo por allá. Entonces, ¿ven? Pueden hacer así y poner sus plantitas en el tarro. Le tienen que hacer hoyitos por abajo si quieren poner uno con tierra, ¿ya? Para que drenen el agua. Entonces, Connie, ¿estamos bien? ¡Perfecto! Entonces, ahora avanzamos. Acuérdense. Mucha atención y con cuidado. ¡Uh, uh! Tenemos la cola fría y vamos a poner cola fría en nuestra caja. Primero que todo, lo primero es poner la cola fría. Tía. Dígame. ¿Lo puedo hacer con un pincel para que me queme mejor? Primero, écharle con el envase y después lo vamos a pasar con el pincel. Échale así. Así como si echaras mayonesa en el completo. Y ahora, lo que vamos a hacer es poner con mucho cuidado la servilleta sobre el lugar que echamos cola fría. ¿Ya? 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 Con mucho cuidado. La pegamos con mucho, mucho cuidado. Vamos a aplastar un poquito con nuestros dedos para que se impregne en la caja. Pero poquito, porque ahora viene la parte más, más meticulosa. Vamos encima de la servilleta, vamos a poner nuevamente cola fría. No hay problema que le echen mucha. Para que quede luego bien, bien, bien pegada, es necesario ponerle mucha cola fría. ¿Ya? Y ahora sí, con el pincel y mucho cuidado, vamos a ir esparciendo para que se pegue nuestra servilleta a la cajita. Podemos apoyarnos de un poquitito de agua, pero un poquititititito de agua. ¿Ya, chiquillos y chiquillas? Y vamos pegando entonces nuestra servilleta a la cajita o al tarrito que tienen. Y lo vamos pasando. Si lo hacemos muy fuerte, ¿qué es lo que va a pasar? Lo dijimos antes. Se nos va a romper la servilleta. Entonces. Ahí. Lo que podemos también hacer para que nos aseguremos de que la servilleta se pegó, es con el dedito, pasar muy despacito por encima de la servilleta. ¿Ya? Despacito, con el dedito por encima de la servilleta. Más que una pregunta, el pincel arriba de la servilleta hay que pasar cero con cola fría o no? Sí. O sea, la cola la pones encima. Nuevamente ponemos cola, ahora encima. Y luego pasamos el pincel. A ver, ¿cómo van? ¿Vamos bien? ¿Van entendiendo la explicación? ¿Sí? Bien. La Trini me hace con el dedito. Bien, Antonio. Súper. La Connie también. La Ale está bien. ¿La Isidora? ¿Cómo va la Isi? Bien. ¿La Sofi? ¿Sí? ¿No? ¿Todavía no? Ya, no importa. No importa porque después lo pueden hacer en su casa con más tranquilidad. Sí. No hay problema. Aquí todos vamos a nuestro ritmo. Entonces, si ven la cámara, esa donde yo estoy pasando el dedito, se ve, pero súper. Y ahora voy a dar vuelta a mi caja para el sobrante de la servilleta pegarlo también, ¿ya? Por abajo, la parte de abajo de mi caja. Si ustedes tienen y les queda todo el espacio y pueden cubrir con toda la servilleta, pueden hacerlo. Yo ahora voy a seguir doblando mi servilleta para que me alcance para todo el espacio. ¡Súper, chiquillos! ¡Van súper bien! ¡Van súper bien! ¡Van súper bien! ¡Van súper bien! Y una vez que, por ejemplo, ya terminamos de pegar y de corroborar que nuestra servilleta está súper bien pegada con nuestro dedito, solo dejamos que se seque, y una vez que se seque, les va a quedar así como yo les mostré. Por ejemplo, en un tarro les va a quedar así, listo. Así como mi lapicero. Tienen que tener mucho cuidado de que no se les vaya a pegar en ninguna superficie para que la servilleta no se vaya a romper. Que tiene que secar en un lugar donde no toque nada, porque si después lo sacamos y está húmedo, se nos va a romper. ¿Ya? Dígame. ¿Puede cortarlo, cierto? ¿Puede doblarlo también hacia adentro de la caja? ¿Puede pegar por dentro para que no se vea? ¿Se entiende? Sí. Ya. Cierra el micrófono para que la tienda te escuche. No hay problema. ¿Cómo van, chiquillas? ¿Van bien? ¿Sí? ¡Ay, la Connie, súper! ¿Trini? ¿Se desconcentró la Trini? ¿Cómo va? Bien. Bien, solo que estoy esperando a que se seque. ¡Súper! Muy bien, chiquillas. ¿La Ale, cómo va? Bien, me encanta. Recuerden entonces después dejarlo en un lugar seguro, ¿ya? Para que no se nos vaya a dañar. No sean ansiosos porque esto no se va a secar pronto. Se va a secar, puede que se seque mañana. ¿Ya? Entonces así, por ejemplo, va quedando mi cajita. Miren qué bonita. Entonces aquí ya le di otra utilidad a esta caja y puedo guardar mis pinches, mis aros, puedo guardar cartitas, puedo guardar lo que uno quiera. Puedo guardar lápices, los hilos que me gusta coser. Podemos guardar lo que nosotros deseemos en esta cajita de decopatch o en el tarrito que hicieron las chiquillas que para un lapicero queda precioso. A ver, Antonio, no te veo con las manos en la masa, ¿ah? Ah, sí, porque no lo tiene que hacer solo la mamá. No, es que... A la mamá le gustó la técnica. Es que me gusta la manualidad. Ve, qué bien. Ella me toma el pincel y después... Ya no lo devuelvo. Entonces ahora que ya saben hacerlo, van a poder hacer cuánto ustedes quieran. ¿Cierto? Dígame. Dígame. Al final, cuando se seque, ¿se pueden hacer unos dibujitos con témpera? Creo que no, porque no te va a agarrar la témpera sobre la cola fría. Puede ser con plumones. ¿Con plumones permanentes? Con eso podrías hacer el diseño encima de tu cajita. ¿Puedo ser con la témpera? ¿Puedo ser con la témpera? Gracias. Gracias, tía. De nada. ¿Cómo va la Sofía? Trini, dime. Me va a caer un diente. Se te va a caer... ¿Cuál? A ver. ¡Qué bien! Después va a tener unos más bonitos. Bien. Lo sé. Y además que yo voy bien, pero todavía la caja no se seca. Porque se iba a secar como mañana. ¿Ya le pusiste la servilleta? ¿Apagaste tu micrófono, Trini? Trini, no te escucho. Trini, ¿le pusiste la servilleta a la caja? Sí, profesor. Ah, perfecto. Sí, entonces ahora hay que tener paciencia porque se va a demorar. Ale, dime. Maka, ¿sabes qué se me ocurrió? Que las cajitas o los tarritos también los podemos usar para un regalo con dulces adentro o cosas así. Sí, yo he hecho también eso. Una vez le regalé a una amiga una cajita que forré con servilleta y iba llena de dulces y ella quedó súper feliz. Así que con la servilleta podemos hacer muchas, muchas cosas. Podemos hacer hasta cuadro porque podemos cortar pedacitos como un collage. Entonces podemos hacer un collage con un cuadro en un cartón y luego lo llenamos de cola fría en todos estos pedacitos y va a quedar duro como un cuadro. Así que también podemos hacer eso. La Connie también terminó, parece, ¿sí? Súper bien. A la Sofi le falta, pero va súper bien. Voy a darme la primera vuelta. ¡Ya! Les dejo un abrazo muy grande, chiquillos y chiquillas. Un gusto haberlas tenido y los esperamos en la próxima clase, en la próxima semana, el próximo lunes. A ver si la Fernanda nos quiere contar un poquito de qué se trata la próxima semana. Fer. Espérame, déjame a ver si los puedo ver. ¡Ay! Ahí está la Fer. Hola, niñas y niños. La otra clase yo voy a estar con ustedes y les voy a enseñar algo súper, hiper, mega interesante, que son los autorretratos. ¿Ustedes saben lo que son los autorretratos? Si no saben, ¿sí? Para los que no sepan, la otra semana lo vamos a ver y vamos a aprender a hacer nuestros propios autorretratos, para que tengamos millones pegados en la pared, nuestra cara en todas partes. ¿Ya? Así que nos vemos en la otra clase. A la Ale le encanta dibujarle. Me encanta. Sí. Así que, tiquillos, prepárense para la próxima semana para dibujar arte. Les dejo un abrazo a todos. Fue un gusto verlos vistos y haber compartido esta clase tan entretenida con ustedes. Un besito y un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.